Girl, what did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always say you're a little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, cause dancing's what I love. Mi mami lloraba. Calladita la pillé mirando. Detrás de la puerta. Le goteaban los ojos. ¿Tan mal bailaré? Dije yo. No me dijo nada y me empezó a dar con el cinturón de mi papi. ¡Enderezate, ángel! Me gritaba. ¡Compórtate como un hombre! ¡No ves que los vecinos hablan! ¡Vaya a salir a jugar a la pelota, ¿me escuchaste? Y me seguía dando. ¿Cómo se te ocurre estar bailando? ¿No veís que eso es cosa de mujeres? Y agradece que no te pide tu papá porque es capaz de matarte. Y yo ahí me quedé. Tirado. Con el culo ardiendo y con el alma ardiendo también. Así debo de haberse sentido Britney. Me la imagino chiquitita. Diecisiete años. Cuando uno cree que se las sabe todas pero le falta tanto. Con todo el mundo hablando de ella. Sin poder salir a la calle sin que le gritaran algo. Criticada porque le decían que no podía cantar. Drogada a más no poder para no sentir la soledad de la fama. ¿O ese cansancio de las interminables giras? Todo el mundo haciendo plata con el mito de su virginidad. Y Justin Timberlake hablando mierda en la tele y dejándola mal. ¿Cómo lo entiendo? Si uno sabe lo que es salir a la calle y que te miren, po. Que las señoras murmuren. O te hablen en femenino con sus ridicitas de viejas culiá. Que los flightes de la esquina te griten apodos o se saquen la tula al aire. Porque creen que uno es un animal que va a correr a chupársela. Uno sabe lo que se siente caminar más derecho. O poner la voz más grave para que no te hueven. No es fácil. No es fácil estar haciendo la fila en el almacén. Y que un hueón de la nada te mete el dedo en el hoyo. Porque el maricón es propiedad pública. Que te rayes la casa. Y limpiar frenéticamente antes de que llegue tu papi y lo vea. Que entre cuatro te agarren de la vuelta del liceo y te... Yo también he conocido la fama.